Un vehículo, azul marino, camioneta, doble cabina, sin ningún tipo de identificación, se va aproximando a nosotros, nos viene dando cambio de luz, pero nosotros andábamos en un solo vehículo, nosotros no andábamos en caravana. Se supone que si usted no anda en caravana y una persona te está dando cambio de luz, usted no se va a parar, y más como están estas situaciones, haciendo atraso y de todo a cualquier hora de la noche, incluso hasta de día. Llegamos a nuestra casa, entramos, mi esposo se demonta, como se ve en el video, le pregunta que qué pasa con las manos abiertas, y como se puede ver en el video, él no tiene absolutamente nada en las manos. Ellos se abalanzan encima de él y le pegan, o sea, nos vamos demontando una por una, se demonta la tía de él primero, y le pregunta que qué es lo que pasa. Ellos, a pesar de que le estamos hablando, ellos no cesan, siguen golpeándolo. O lo que quedan, que se respeten de ellos, hagan algo contra esas personas. Gracias. 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 Gracias.